No dudé, no dudé, hermano, mira, no dudé, porque de Dios es el poder, muchas personas se burlan de nosotros. No sabemos, no dicen que tenemos, pero a los tales no les he amanecido, al mismo Cristo también se lo dieron. No dudé, no dudé, porque de Dios es el poder, no dudé, hermano, mira, no dudé, porque de Dios es el poder. La iglesia de Dios tiene acudir, te iba a la llama y la iba a decir, pero esta era en todo mi alabanza, al ver los siglos te dio por los siglos. No dudé, no dudé, porque de Dios es el poder, no dudé, hermano, mira, no dudé, porque de Dios es el poder, no dudé, no dudé. No dudé, no dudé, que de Dios es el poder, no dudé, no dudé, que de Dios es el poder, no dudé, él es el todo poderoso, aleluya. Porque de Dios es el poder, muchas personas se burlan de nosotros, que hasta de menos dicen que tenemos, pero a los tales no les he amanecido, al mismo Cristo también se lo dieron. No dudé, no dudé, no dudé, porque de Dios es el poder, no dudé, hermano, mira, no dudé, porque de Dios es el poder. ¡Hala!